la recomendación es que escriban si hay alguna palabra que dice uy no entiendo qué es eso escríbala ¿listo? y así pues pueden hacer comentarios en el video que se publica en Facebook o pueden ingresar también a estos espacios sincrónicos ¿listo? para pues poder tener más claridad y nosotros les podamos responder ¿bien? entonces en este video van a hablar sobre la parte de la estructura general de la evaluación de matemáticas en la prueba SABER-11 que también muchos conocemos como el ICFEX ¿sí? pero pues antes se llamaba ICFEX pero no el ICFEX es como la institución el examen se llama SABER-11 ¿listo? y la prueba es la prueba de matemáticas se tiene pues cierta cantidad de preguntas este video que aparece pues en la presentación no lo voy a proyectar ahorita porque la idea es que ustedes miren el video general aparece como es oficial del ICFEX y aparece una estructura y habla de todo lo que aparece en el examen de matemáticas en esta presentación y lo que estoy haciendo en este momento es hablar como cosas generales de la prueba ¿listo? entonces para comenzar les cuento que la prueba de matemáticas no evalúa conceptos o conocimientos por ejemplo ¿suma? ¿tú sabes sumar? sí chulito ¿sabes dividir? sí sí chulito no así no evalúa la prueba de matemáticas algunos de pronto de ustedes ya lo presentaron pero quieren mejorar su puntaje para ingresar a la universidad eso es excelente y los felicito para todos los que están aquí en esta reunión y les cuento la prueba del ICFEX muestra digamos situaciones un problema punto uno es un problema pero en ese problema pueden haber varios conceptos varios conocimientos puedes ver por ejemplo suma, división, multiplicación puedes ver geometría puedes ver estadística también puedes ver muchas cosas en un solo problema entonces cuando dice aquí ¿cuáles son las competencias que evalúa la prueba de matemáticas? es porque esa prueba evalúa competencias es decir que tú eres competente que tú eres capaz de utilizar todos esos conceptos conocimientos para poder colocar una solución a una situación ¿listo? eso es ¿ok? y bueno aquí voy a comenzar con las competencias la primera competencia que evalúa el ICFEX en matemáticas se llama interpretación y representación ¿qué es eso? eso es que tú leas muy bien la información que aparece ahí y la entiendas ¿ok? la entiendas en el grupo de las 2 de la tarde les estaba contando que la prueba del ICFEX yo creo que es más de la mitad más del 50% lectura y no es tanto que tú te aprendas por ejemplo el concepto tal 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 no no es tanto porque la prueba no mira si tienes buena memoria o no es te da la información y tú según tus conocimientos y todo lo que aprendiste durante el colegio en este caso bueno tú en el ICFEX también vas a recordar bastantes cosas ¿cómo utilizas esos conocimientos para solucionar un problema? ¿listo? en el caso de matemáticas tú tienes que leer muy bien información y tratar de transformarla entonces no solamente es pasarlos a vos porque a veces la lee cuando lo que sea también en el segundo grupo en el del grupo de las 2 era que desafortunadamente en Colombia pues no tenemos una cultura de la lectura y les invitaba a ellos a leer a leer bastante bastante que si yo quiero ser por ejemplo quiero ser doctora ¿sí? bueno hay lecturas de doctores hay lecturas de toda la parte de medicina todo lo que tenga que ver con medicina hay lecturas lee sobre lo que te gusta que si vas a ser arquitecto ingeniero bueno en fin hay lecturas de eso que quieres ser un artista ya sea en la parte del dibujo en la parte de pintura en la parte musical lean sobre eso ¿listo? que eso es lo que más llega al conocimiento es la base fundamental del conocimiento la lectura ¿listo? y uno cuando va a mirar entre una persona que sabe o no sabe pues se da cuenta uno en la forma como se expresa y dos que si leyó o no leyó ¿listo? eso es como para recomendarles y como como una sugerencia ¿listo? como un tip entonces lean lean mucho y en especial lean de lo que les gusta ¿sí? de lo que usted está proyectado yo quiero ser científico artista doctor docente todo eso todo lo que tenga que ver con lo que usted quiera hacer hay lecturas para eso entonces lean sobre eso y pues en la prueba aparecen tres formas de información una es simbólico así como aparece acá ¿qué es simbólico? simbólico es números entonces por ejemplo aparece la información de que Pepito Pérez tiene 500 mil pesos ¿sí? aquí estamos viendo ese símbolo de 500 mil pesos como dinero ya tú lo interiorizas de que es dinero pero también puede ser que Pepito Pérez va en un carro y va a 300 perdón no estudias mucho digamos que a 88 kilómetros por hora por ejemplo eso es velocidad entonces cada una de las informaciones tiene como sus características particulares en este caso el simbólico es los números ¿listo? los números tienen esa información también le muestran a ustedes la información en un lenguaje natural ¿listo? natural es decir en letras en este caso estamos hablando del español le muestran la información en español ¿listo? entonces no van a aparecer números sino van a aparecer letras entonces tú tienes que hacer una excelente lectura y entender lo que te están dando y lo que te están preguntando y otra información donde encontramos son las gráficas entonces ustedes ya conocen las gráficas de barras les decían en el grupo 2 que pues Colombia es muy diverso ¿no? entonces hablamos sobre que en algunos lugares le dicen gráfica de tortas otros le llaman gráfica de sectores en otros lugares le llaman gráfica de ponqué ¿sí? entonces es como ustedes le llamen pero eso se llama las gráficas las gráficas de barritas etc entonces esas son las tres formas donde tenemos que aprender a leer muy bien la información y entenderla ahora otra recomendación que les tengo que hacer es escribir ¿listo? no solo es lectura sino escribir es muy importante en el ICPEX ustedes les van a entregar una hojita de operaciones ¿sí? y es bastante preocupante que hay muchos estudiantes que la entregan vacía ¿sí? bueno pues eso significa que no hizo ningún proceso ningún procedimiento y que muchas veces lo hizo apinochazo y bueno pues eso significa que el estudiante no quiere sacar un buen puntaje ¿listo? entonces les ok ¿más duro? ahí me escuchan mejor Mateo confírmame por favor listo perfecto bueno entonces listo entonces les les recomiendo que por favor escriban a veces a veces hay muchas preguntas que tienen mucha información paso 1 paso 1 lean la pregunta ¿listo? lean que les están preguntando paso 2 identifique la información que les están dando si es si es mucha mire bien la pregunta y diga ay mire acá me están dando me están pidiendo digamos manzanas y acá hay manzanas peras bananos de todo no me enfoco en manzanas ¿listo? solamente en esa partecita ¿ok? entonces cuando nos dan mucha información miramos la pregunta tip 1 y después miramos la información que me sirve es este pedacito no todo ¿listo? ese es como el tip 2 y tercero dibujen escriban ¿listo? que acá me decía la información en letras pero a mí me gustan más los dibujos yo entiendo más con dibujos entonces dibuja ¿listo? dibuja el problema dibújalo si te dicen una balanza y no te muestran el dibujo y la balanza pues entonces tú haz el dibujo de la balanza trata de traducir esa información a algo que tú si entiendes ¿listo? Jesús lo evalúa todo por igual estadística algebra cálculo y geometría ¿listo? lo evalúa todo igual entonces pues ahí tenemos que tener como todas las como todas las herramientas y conocimientos ¿bien? ¿ok? ok pero ya dice es mejor leer la pregunta primero correcto sí sí señores entonces una clave es eso saber qué te están preguntando es mirar la información que te están dando ¿listo? y así ya comenzamos a reducir tiempo ¿por qué? porque comenzamos a leer todo eso comenzó a leer el súper texto gigantesco y miró la pregunta ¿ay qué era lo que era? me estaban preguntando manzanas y yo me puse a leer de todo manzanas pero hasta todo lo leí uy entonces me toca volver a leer entonces ahí ya quité tiempo ¿listo? para que lo tengamos ahí en cuenta ¿listo? entonces buena la apreciación de Pedro de leer pregunta y ya después me lo remito a la información clave y ya contesto súper rápido ¿listo? entonces es importante esa lectura ¿ok? la lectura y traducir si hay algo que no entiendo a un lenguaje que pueda entender yo creo que ya les dio ánimo no bueno John 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 tienes John Alejandro tienes micrófono prendido bueno entonces ah bueno eso les recomiendo entonces que no vayan a entregar esa hojita que les entregan para las operaciones no la vayan a devolver vacía sino que hagamos todo el intento posible para sacar un excelente puntaje ¿bien? y pues bueno esa es la idea con todo el pretext para el barrio que podamos esforzarnos y sacar un excelente puntaje y así poder hacer la carrera que queremos donde queremos y no donde nos toca lo que nos toca ¿listo? listo eso por ese lado es la interpretación ahora nos vamos a la siguiente competencia que se llama la formulación y ejecución entonces ya cuando yo ya tengo toda mi información ya sé lo que me están preguntando ahí ya comienzan en tu cerebro todos esos conocimientos que aprendiste en primaria y los que te vas a recordar aquí en el pretext tú dices ay aquí tengo que hacer una suma después lo multiplico y después pum saco un porcentaje ya mira diferentes conocimientos ¿ok? diferentes conocimientos tú los vas a aplicar para solucionar ese problema y comienzas y comienzas a tener una estrategia para solucionar ¿listo? entonces los problemas les van a aparecer en contextos de ciencia por ejemplo en un laboratorio farmacéutico crearon la vacuna para el COVID y comienzan la historia y el problema entonces tú debes tener la capacidad de que con esos conocimientos que tienes solucionar lo que te están preguntando ¿listo? también puede ser laboral o en la vida común por ejemplo aquí todos tenemos contacto con porcentajes con descuento cuando vamos a comprar ropa 50% de descuento en todo el calzado 50% de descuento en comida o lo que sea ese de porcentajes también se ve muchísimo en la prueba ¿ok? entonces les dan un contexto un contexto significa una situación que tú conoces ¿ok? en la tienda en el laboratorio farmacéutico en la empresa en el terreno tal para encontrar el área el perímetro ¿sí? en una botella para encontrar el volumen etcétera ¿sí? todo lo que ustedes sea que sea como un poquito familiar para ustedes se llama como contexto contextos laborales contextos cotidianos contextos científicos etcétera ¿listo? y entonces ¿qué significa formulación ejecución? que tú vas a crear una estrategia para solucionar esa pregunta ¿listo? entonces tú dices ah bueno primero voy a sumar después voy a multiplicar y por último voy a sacar el porcentaje otro dirá pues bueno hay varios caminos ¿no? otro dirá yo creo que en vez de sumar mejor multiplico y después de multiplico solo saco porcentaje y listo llegué al mismo resultado ¿listo? ya es la estrategia que tú vas a escoger para hacer el hecho ¿listo? ¿ok? bueno Jesús para eso estamos mi vida para que les quede clarísimo todo y pues esa es mi labor también de que pasar todo a conceptos de que ustedes puedan entender todo y les vaya muy bien en el hecho ese es mi ese es mi gran deseo ¿bien? por último argumentación la última competencia es la argumentación van a haber preguntas por ejemplo donde ustedes tendrán que saber si es verdad o falso algo ¿sí? o dicen por ejemplo Pepito Pérez otra vez con Pepito Pérez les decía a las 2 de la tarde que yo solo hablo de Pepito Pérez ¿ok? es como un ejemplo Pepito Pérez hizo el procedimiento matemático tal pues comienza paso 1 paso 2 paso 3 paso 4 Pepito Pérez se equivocó en algún paso entonces no aparece A en el paso 1 porque ta 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 B en el paso 2 porque ta 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 paso 3 paso 3 entonces tú debes tener la capacidad de argumentar es decir saber por qué o cómo se llegó a esa respuesta ¿listo? entonces les decía a las 2 de la tarde que normalmente nos dice aquí en Colombia hablamos mucho o más bien tendemos a opinar mucho pero muchas veces no somos capaces de argumentar la argumentación viene con una base teórica en este caso en matemáticas con una base de un conocimiento por ejemplo digamos queremos pasar de minutos a horas algo que todos aquí ya sabemos ¿no? ¿cuántos minutos tiene una hora? 60 y de pronto en el procedimiento dice que Pepe Pérez ahí está otra vez Pepe escribió que una hora es a 64 minutos ya tú dices uy espere acá hay algo mal porque ya comienzan tus conocimientos de conversión de unidades decir uy no pero porque una hora no tiene 64 minutos y ya comienzas a decir ¿por qué está bien? o ¿por qué está mal una afirmación? ¿listo? entonces esas son las tres competencias que no se evalúa la prueba validar o refutar una afirmación es la argumentación ¿listo? eso es por ese lado bueno esas son las competencias y ahí también las evalúan en tres áreas ustedes las conocen como áreas el ICTES le tiene otro nombre que se llama componentes ¿listo? pero son lo mismo ¿cuáles son? las áreas es algebra cálculo geometría y estadía esas son las áreas o como el ICTES las llama es ¿se me olvidó? ¿se me olvidó? componentes componentes cada uno de ellos tiene como temas voy a llamarle temas el ICTES le llama conocimientos genéricos y no genéricos no los voy a mencionar porque están en el video general ¿listo? en el que está en Facebook entonces en geometría hay unos temas que son digamos sencillos se aplican en muchas cosas esos son los genéricos pero hay otros que son un poquitico más complicados pero no son difíciles ¿ok? no son imposibles son un poquito más complicados pero se llaman no genéricos una expresión que quiero contarles que les dije a los de las 10 de la tarde es que todo lo que nos va a evaluar el ICTES es básico ¿listo? es básico entonces aquí tenemos que tener como la mentalidad de que todo sí vamos a hacer y lo vamos a poder hacer ¿por qué? porque es básico si ya muchos ya lo han hecho ¿por qué yo no? obvio que yo también entonces la idea es que cambiemos nuestra mentalidad de que ay matemática no si no sí es fácil vamos a hacerlo es fácil sí y ya cuando cambiamos nuestra mentalidad también nuestro nuestro cerebro también va a tomar otra forma de ver cada uno de los de los problemas y de las preguntas ¿bien? en estadísticas también hay unos temas genéricos y no genéricos ¿ok? y en álgebra y cálculo también hay genéricos y no genéricos profe vas muy rápido bueno ahí les recomiendo que por favor vean el video de una hora larguita ¿bien? que ahí les voy a leer un poquito de eso sin embargo la profundización de matemáticas les cuento es el 23 pero ya les digo bien entonces miren entonces miren en este momento esta semana estamos hablando 26 exactamente 26 muchas gracias entonces en esta semana estamos en técnicas delictes es decir toda la estructura de matemáticas no solamente la matemáticas la de todas estamos viendo la estructura de cada una de las evaluaciones sociales químicas todas ¿listo? solo la estructura pero vamos a profundizarnos en los conocimientos y en esas materias digamos grandes miren sociales va del 12 al 17 de julio química es la siguiente semana después sigue matemática sigue física biología después lectura crítica y por último inglés hasta el 28 de agosto y ya después estaremos mirando a ver si hay otra dinámica la siguiente semana porque ustedes bueno yo también le voy a presentar vamos a presentar el ICPEX el 4 de septiembre entonces ahí quedamos una semanita y ya la otra semana es ICPEX entonces para que lo tengamos en cuenta ¿bien? excelente Jesús Mendoza muy bien ¿listo? entonces igual esta presentación lean muy bien la descripción del video que está en Facebook ahí va a aparecer unos links unos PDF y ahí va a estar esta presentación en Genely para que ustedes puedan interactuar también ¿bien? y van a aparecer unos videos estos son los videos que hicieron otros profesores donde muestran unas pequeñas y pequeñitas preguntas para que pues se den cuenta más o menos donde está la competencia y en por ejemplo en este caso geometría esta es una pregunta de interpretación de geometría ¿listo? entonces no la voy a poner no la voy a poner porque la idea es que ustedes lo miren pero yo les hago un reto los voy a retar a Al que antes de darle play al video por favor párenlo pausenlo lean la pregunta y traten de resolverla con los conocimientos que ustedes tienen si definitivamente dicen no yo no me acuerdo nada de esto listo entonces ahí sí póngalo de nuevo y tomas apuntes pero vas pensando y dices ah mira aquí en esta pregunta vimos triángulos en esta pregunta vimos ángulos ay en esta pregunta vimos ley de seno ley de coseno por ejemplo en esta pregunta específica entonces todo eso que tú dices no me acuerdo escríbelo escríbelo y vas a tener más herramientas para la semana intensiva de matemáticas y de todas las áreas ¿bien? entonces no se les olvide escribir operar escribir rayar dibujar etcétera este es otro video también de geometría esta es de formulación esta es de argumentación entonces miren aquí les voy a mostrar un ejemplo entonces miren aquí de argumentación para mirar si es válido o no un dato entonces miren acá dice se realiza la siguiente el siguiente análisis para saber si la si la cometa volará o no entonces ahí acá pasan ocho pasos miren la pregunta del anterior análisis el paso en el que comete un error es el entonces ya se da uno cuenta de que tengo que verificar cuál es el error entonces tengo que saber por qué hay un error ahí ¿listo? entonces reto no vean todas las preguntas sino póngale pausa trata de resolverlo a ver cómo te va ¿listo? y eso les va a ayudar muchísimo en esta parte ya es toda la parte de estadística ya comenzamos a mirar miren aquí tablas ¿sí? aquí en este tenemos un diagrama de barras y esto aquí también es una tabla ¿listo? entonces ahí ya comenzamos a mirar gráficos y miren acá está el famoso de sectores torta con qué como le llamen ¿listo? y porcentajes también se ve mucho esta ya es la parte de álgebra cálculo y también hay tres preguntas donde tenemos que mirar las competencias y pues los invito a que lo resuelva ¿listo? y aquí el propio Guillermo les hace como un resumen también de lo que uno debe hacer más o menos con las preguntas ¿bien? les animo que por favor miren la sí sí señora Ingrid perfecto sí señora estas las diapositivas que se vieron en el video las estoy pasando de forma muy general les animo que vean el video y si tienen preguntas entonces miren acá para más información pueden consultarnos en los comentarios de los videos publicados en Facebook o también pueden ingresar a estas clases sincrónicas y hacer tus preguntas específicas del video o de lo que tengan por contestar ¿listo? también puedes leer los documentos que se encuentran en la página de Likrex o que también estaremos publicando en Facebook entonces es lo que les decía ahí en la descripción del video aparecen unos links ustedes los copian los pegan y a veces son PDFs está este está en un PDF esta presentación en Genally está en un link que es para que ustedes puedan interactuar y aquí por ejemplo este es donde dice info si ven que se vuelve una manito en ese manito ese es una ese es un link para un documento de Likrex que es la la prueba de Likrex de ahorita que vamos a presentar ¿listo? entonces para que lo tengan en cuenta y bueno creo que esa es la presentación en general ¿ok? no sé si tengan preguntas acá está el link de Facebook de Likrex Palvar ¿bueno? eso es las diapositivas ustedes tienen acceso a ellas en uno de los documentos de ¿de qué? de de que se publican en la descripción del video del video en Facebook ¿listo? entonces si tienen preguntas de lo que hablé o si quieren pueden ingresar a mirar el video si no lo han visto y generar sus preguntas allí y estaremos muy pendientes para solucionar ¿listo? cualquier cosa nos estaremos entonces viendo en la semana yo estoy en la parte de matemáticas en la semana del 26 al 31 de julio entonces esta semana ustedes háganse un cronograma miren los temas que ustedes dicen ay yo quiero reforzar en esto vamos a profundizar todos los temas todo lo que tenga que ver con geometría todo lo que tenga que ver con estadística todo lo que tenga que ver con álgebra y cálculo ¿listo? y si ustedes dicen uy profe yo necesito un poquitico más básico por ejemplo fracciones cosas así no hay problema vamos a hacer todo lo que sea necesario para que ustedes les vaya súper algunos de pronto no han visto el video general entonces los animo a que lo miren que estudien esas preguntas que se les puso ahí fueron nueve preguntas de tipo ICTACS con ABCD entonces traten de resolverlas antes de mirar cómo se resuelve y miren todo el material adicional no solo el video sino que miren también ahí hay otro material que les publiqué están las diapositivas están la guía de orientación del ICTACS que es la de que viene ahorita bueno no sé si tengan preguntas yo sé que me contesten más tips pues a ver Ingrid otro tip es como a veces uno se cansa digamos de pronto hay muchas lecturas lectura el cuadernillo tiene un orden específico hay personas que no lo hacen en ese orden precisamente porque ellos se conocen y dicen uy no yo para la lectura a mí a veces me duele la cabeza soy así soy así me pica algo estar todo el tiempo sentado en una silla no funciona entonces ellos comienzan a tener estrategia entonces ya ahí ya les animo a ustedes a que miren sus estrategias por ejemplo ay para mí que es más fácil inglés después ciencia matemáticas y sociales y sociales entonces bueno podemos se pueden turnar por ejemplo la más difícil voy a comenzar con la más difícil voy a comenzar para mí ha sido difícil química entonces comienzo con la química ¿listo? porque mi cerebro está más descansadito puedo analizar mejor y pum arranco con otra que para mí es súper fácil inglés comienzo con inglés ¿listo? y así entre ustedes pues van conociendo ahí como como puede ser la dinámica Jaylee lee lo que te están preguntando por lo mismo que a veces uno lee la información ¿cierto? y de últimas lee la pregunta y usted es como que ay ¿dónde era que yo había visto esto? y le toca volver a hacer la lectura entonces una lectura rápida es pum pregunta y identificas que te están preguntando digamos si es de ciencias la célula no sé algo buscas acá en la información que te dan arriba donde aparece esa información específica de la pregunta y así es mucho más raro ¿bien? otra cosa tips en cuanto a matemáticas tips traten de no usar calculadora ¿bien? traten de hacer estimaciones por ejemplo si van al mercado ¿sí? a comprar algo a la esquina algo que valga 1800 redondénlo a 2000 y comiencen a hacer cálculos así mentales traten de no usar calculadora ¿por qué? porque en el pues no nos dejan usar calculadora entonces traten de hacer ese tipo de cálculos mentales 1800 más 3600 ah bueno pues entonces redondeo 1800 a 2000 y 3600 lo redondeo a 3500 más o menos a esos 5500 algo así comienza tu cerebro a generar un cálculo rápido ¿bien? y eso también les va ayudando a mejorar los los que los tiempos en las pruebas Fabio ¿qué temas son los más recurrentes? bueno la verdad hay ah espérate espérate creo que eso está en la guía LICPEX miren qué orientación saber 2021-2 ¿sí? eso es otro link que les envié perfecto entonces esta es la guía que nos dan en el LICPEX todo se está abierto pero muchas veces por ejemplo yo que estudié en un colegio público a mí nunca me dijeron nada de esto de estructuras de nada a mí no me dijeron nada y pues uno presenta el LICPEX para graduarse pero uno pues a mí nunca me dijeron que sacara un buen puntaje que para tener una beca o una media beca o así sea un fuerte beca no también no me dijeron sino como que presenté el LICPEX así tengo un mal puntaje y ya con eso se gradúa pero no no como que a uno no lo instruyen entonces yo les animo que tengan un excelente puntaje bueno entonces aquí aparecen todas todas las exámenes mire aquí está dice hay dos sesiones la primera sesión es de 25 preguntas listo bueno matemáticas 25 preguntas en la primera sesión mire lo que dura la primera sesión 4 horas y 30 minutos ¿sí? todo es un día o sea todo mañana y tarde es presentando prueba por eso es muy importante que ustedes desde ya estén leyendo para que ese día no sea tan fuerte para ustedes sino que ustedes se vayan instruyendo ¿listo? y no sea tan pesado y les vaya muy bien sean efectivos 25 preguntas en matemáticas y en cada una de las pruebas acá aparece en la segunda sesión es decir después de almuerzo matemáticas tiene otras 25 preguntas mirenlas acá ¿listo? y bueno más abajo miren acá también les dicen como ah bueno tipos de discapacidades de todo esto bueno acá miramos miren aquí dicen lo que es la lectura crítica la prueba de matemáticas entonces miren ahí están las competencias que fueron las que les comenté en la anterior aquí ah bueno Jaylee Jaylee Rayo Frey bueno las competencias ah miren dicen que más que todo en las preguntas lo que más se evalúa miren porcentaje de evaluaciones de formulación ejecución pero no hablan específicamente si se ve más estadística o más geometría o más algebra cálculo no 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 lo muestran ¿sí? entonces no sabemos si hay alguna de esas que evalúan más pero si evalúan más miren formulación ejecución es decir como la estrategia que tú vas a hacer para poder resolver el problema después es miren ¿qué entendiste de la información? es decir la interpretación ¿sí? y por último la argumentación la argumentación es más poquito pero tiene normalmente son las preguntas de más alto nivel ¿ok? entonces recuerden que es por puntaje ¿ok? entonces una pregunta no va a tener el mismo puntaje que otra que una puede ser muy sencilla entonces va a tener el puntaje digamos que uno y eso tiene todo un algoritmo complejo para el puntaje pero es como para darles un ejemplo digamos que una pregunta es muy fácil entonces va a tener solo un puntito pero hay preguntas difíciles entonces va a tener cuatro puntos entonces la idea es no tener no solamente apuntarle a las altas sino a todas porque el ICFEX tiene un sistema bueno yo le pongo un sistema inteligente que si tú contestas mal una pregunta muy fácil y contestas bien una pregunta difícil pues ahí hay como el sistema dice uy ¿cómo así? ¿cómo así que contestó bien una pregunta difícil y la que estaba muy fácil no entonces se restan puntos por ahí entonces la idea es hacer lo mejor posible con cada una de las preguntas ¿listo? para que lo tengamos presente bueno acá hablaba sobre los contenidos genéricos no genéricos los temas y ya ¿listo? y así con cada una de las pruebas aquí ya está con la prueba de sociales esta es la guía de orientación de la que vamos a hablar del del examen de ahorita que se avecina ¿bien? eso es pero como tal no aparece si evalúan más geometría no, no aparece eso sí, Jaili correcto exactamente que las preguntas pueden ser de la vida cotidiana cosas que ustedes normalmente sí entienden ¿sí? no tenemos que ser unos expertos en ciencias para que nos pongan una pregunta científica no porque se va a evaluar ojo aquí conceptos básicos de matemáticas es como ¿qué herramientas tú tienes para hacer bien ese 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 problema contestar ese problema ¿listo? dice ah bueno Jaili en matemáticas sale tema de coseno seno tangente y sale también áreas y todo eso sí sí sale todo eso ¿listo? normalmente lo que es coseno seno tangente todo eso son identidades trigonométricas pero es más hacia la parte de funciones se ve bastante funciones ¿listo? bueno voy a dejar aquí de publicar y listo muchachos eso sería todo les recuerdo que la semana de profundización de matemáticas es del 26 de julio en esa semana entonces para que ustedes estén súper filosos mirando en cuál en cuál clase se ingresan y ojalá con sus preguntas escritas ¿listo? yo les animo que escriban mucho y que lean mucho bueno es eso bueno entonces una feliz tarde para todos nos vemos en la semana del 26 que Dios los bendiga que Dios los bendiga